En efecto, hemos tenido un Consejo de Seguridad, primero escuchando a los alcaldes del Bajo Cauca, tanto de Antioquia como de Córdoba, con el Secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, con los señores comandantes, señor Ministro, los altos oficiales. Antes de entrar en materia, yo quisiera referirme a otro punto, que es el tema famoso de la paz. Se han presentado todo tipo de iniciativas, mandan razones, personajes nacionales, personajes internacionales que quieren hacer una propuesta, que quieren crear un grupo, que quieren intervenir. La respuesta es la misma que yo les di a varios jefes de Estado que de muy buena voluntad se ofrecieron en la última reunión del CELAC. Lo mejor a estas alturas es que no hagan nada, que no se metan, que esperen a que si el día de mañana, como lo hemos dicho tantas veces, se presentan las circunstancias adecuadas, pues ya veremos cómo procedemos. Pero lo más inconveniente es precisamente que comiencen a crear grupos de estudio, grupos de trabajo, que hacer propuestas públicas, porque eso no contribuye, sino que todo lo contrario genera un ambiente negativo y contraproducente. Ahora bien, en cuanto al Consejo de Seguridad, escuchamos a los alcaldes, en su inmensa mayoría, los alcaldes registran una mejoría en materia de seguridad, un reconocimiento a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas, que la confianza de la población en las Fuerzas Armadas ha venido creciendo, por supuesto que señalan algunos problemas específicos, pero en términos generales lo que escuchamos de los alcaldes es que perciben una mejoría. Sin embargo, como ha sido en los últimos días lema de este gobierno, entre más avanzamos, más nos damos cuenta que tenemos que avanzar muchísimo más. Y sabemos que en esta región subsiste el problema de guerrilla y de bandas criminales. Subsiste un problema serio de extorsión. Subsiste un problema serio de producción de coca y ahora uno creciente de minería ilegal. O sea que los problemas no han desaparecido. Y por eso tenemos que luchar con más fuerza y con más contundencia, porque esto es como la maleza. Si uno no avanza todos los días, lo que hace es retroceder. Hicimos un análisis luego de la reunión con los alcaldes, entre nosotros, sobre la situación de las bandas criminales, sobre la situación de la guerrilla, hemos tomado una serie de medidas que no son del caso hacerlas públicas. Muchas de esas medidas, si se hacen públicas, se vuelven inefectivas. Pero también hay unos anuncios que quisiéramos hacer para que esa creciente confianza de la población en la fuerza pública se traduzca en mayor efectividad en la lucha contra la delincuencia. En el caso de las bandas criminales, desde principios de año, aquí, en esta región, se han capturado 112 miembros de estas bandas criminales, en su mayoría de los llamados urabeños, el 85%, el otro 15% de los rastrojos, sobre un total de 265 delincuentes que se han capturado desde principios de año. La vez pasada, que estuvimos en Córdoba sobre este mismo tema, hicimos una oferta de recompensa por un alias Felipe de los rastrojos que fue capturado recientemente. Y en ese orden de ideas, quisiéramos anunciar unas recompensas, ofertas de recompensas contra miembros de estas bandas criminales, jefes o cabecillas de estas bandas criminales. De las Bacrim, de Urabá, alias Don Leo, jefe regional del Bajo Cauca, de esta banda criminal, alias El Mocho, que opera en el sector de Nechí, alias Santander o Niño Corrales, en el sector de Zaragoza, alias Baker, aquí en el sector de Caucasia, alias Mauro o Mauricio, en el sector del Bagre, alias Ere, en el sector de Cáceres, y en cuanto a los rastrojos, alias Johnny o Tomás, en el sector de Cáceres, alias Andrés, en el sector del Bagre, alias Moncholo o Maestre, en el sector de Zaragoza, alias Richard, aquí en el sector de Caucasia, y alias Oreja Peluda, en el sector de Nechí. Por la información que nos lleve a la captura de estos delincuentes, vamos a ofrecer una recompensa hasta de 100 millones de pesos. Que quede claro, sobre todos estos bandidos, va a haber una recompensa hasta de 100 millones por cualquier persona que le dé a la Fuerza Pública la información que nos permita su captura. Igualmente, analizamos la situación de la guerrilla, de las FARC, en toda esta zona. La guerrilla ha venido operando hace mucho tiempo, y sobre los cabecillas de estas organizaciones criminales, de esta organización narcoterrorista, queremos también recordar y ofrecer unas recompensas muy importantes, por alias Isaías Trujillo, que es el cabecilla del bloque del Estado Mayor Central de las FARC, cuyo nombre es Luis Óscar Uzugarrestrepo, y delinque el noroccidente de Antioquia, y por alias Román Ruiz, cabecilla del Frente 18, cuyo nombre es Alfredo Alarcón Machado, y delinque en el municipio de Ituango, hay una recompensa hasta de 1.250 millones de pesos. Y por otros cabecillas, alias Manteco, cuyo nombre es Jober Naim Sánchez Arroyave, cabecilla al Frente 58, delinque en el municipio, en el sur del Departamento de Córdoba y en Carepa, alias Anderson Ocarranza, cabecilla al Frente 36, su nombre es Ovidio Antonio Mesa Ospina, delinque por allá por el municipio de Campamento, en Anorí, en Valdivia, por alias Jacob Arango, cuyo nombre es Luis Carlos Durango Úsuga, cabecilla al Frente Quinto de las FARC, delinque en Mutatá, en Dabeiba, y por alias Alirio o Remorado, cuyo nombre es Duberney Paniagua Tubercuia, cabecilla al Frente Mario Vélez de las FARC, que también delinque por Campamento, Anorí, Cáceres y Tarazá. Hay una recompensa hasta de 420 millones de pesos para cualquier persona que nos dé información que lleve a su captura. Hemos también podido comprobar algo que ya se venía diciendo y lo sabíamos en cierta medida, y es la intervención creciente de estas bandas criminales y de la guerrilla en el negocio de la minería ilegal. En la medida en que la Fuerza Pública ha tenido éxito en ir cortando los centros de distribución y de producción de la coca, se ha venido desplazando como fuente de recursos hacia la minería ilegal, y estas dos organizaciones son protagonistas principales de ese traslado. Sobre la participación de las FARC en la minería ilegal, pues eso hay amplísima evidencia. Una de las pruebas de muchísimas que tenemos se encuentra en los computadores que le pudimos incautar al mono Jojoy y a Alfonso Cano, uno de septiembre del 2010, que dice por ahora vamos a autorizar a asegurar un negocio de explotación minera donde tenemos unas inversiones y darle curso a la explotación de unas fincas con betas de oro que son propiedad de la organización. Pero aquí hay toda clase de pruebas sobre la participación de las FARC en la minería ilegal. Y también sabemos que las bandas criminales están dedicadas a la minería ilegal, a boletear a los mineros también, a los mineros legales, y por eso la minería ilegal se ha convertido para la fuerza pública también en un objetivo de alto valor, porque es lo que está alimentando y financiando, como lo hacía y lo hace todavía el negocio de la coca, todos estos factores de violencia. La minería ilegal tiene además unas consecuencias nefastas en otros frentes. genera y está generando un comercio ilegal alrededor de la minería ilegal, donde vienen los comerciantes ilegales con negocios estimulados por las organizaciones ilegales como los minutos por celular, la prostitución, eso controlado también por estas bandas criminales o por las organizaciones ilegales. También se está presentando un fenómeno que ya lo habíamos denunciado cuando estuvimos en Norosí a principios de año, que aquí también lo hemos podido comprobar y es que la minería ilegal está siendo una de las razones para que los niños se salgan de los colegios, o sea, deserten los colegios y se vayan a la minería ilegal. Eso tiene unas consecuencias para la sociedad terrible, aparte de la deforestación que produce, aparte de la terrible contaminación que produce la minería ilegal. En algunas zonas se está generando una sobrepoblación con todos esos problemas que eso produce. También hemos venido analizando y hoy también lo analizamos, pues los fenómenos de corrupción que a su vez produce esa minería ilegal. Y también hemos podido constatar que en toda la estrategia de la lucha contra la minería ilegal tenemos instrumentos legales, pero también tenemos unas limitaciones en esos instrumentos legales, por eso vamos a hacer con el señor ministro y los demás ministros involucrados en este tema un estudio sobre qué tipo de propuestas podemos llevar al Congreso para que nos den más instrumentos para poder ser efectivos, más efectivos en la lucha contra la minería ilegal, que es un fenómeno no solamente colombiano. Cuando estuve la última visita en Ecuador, el presidente Correa nos propuso que hiciéramos un esfuerzo conjunto. Y lo mismo puedo decir del presidente Ollanta Humala en el Perú. Ellos están también teniendo problemas serios con la minería ilegal. Vamos a ver cómo podemos a nivel andino hacer esfuerzos conjuntos y también en otros países, Brasil, que está también teniendo problemas crecientes de minería ilegal. En un estudio que hizo la policía preliminar, ya se han identificado 489 municipios, o sea, casi la mitad de los municipios del país que en una u otra forma están siendo afectados por la minería ilegal. En el Bajo Cauca se identificaron, así también en ese primer estudio, 199 minas legales, pero 381 minas ilegales. Aquí se han identificado 7 minas legales, 26 minas ilegales aquí en Caucasia. Entonces, este es un tema que yo quiero llamar la atención, que es un tema que está creciendo y que vamos a ponerle, como lo hemos dicho en el pasado reciente, todo el esfuerzo para controlarlo. Vamos a hacer también una serie de acciones a nivel regional, porque es un fenómeno que está pasando en la región, entre otras cosas por el alto precio del oro, pero también porque las bandas criminales han encontrado aquí una beta en donde a veces los estados se demoran en ser efectivos en su reacción. Esa fue la información que les tenía para hoy, después de este Consejo de Seguridad, reiterando pues que la Fuerza Pública, nuestras Fuerzas Armadas están permanentemente encima de todos esos factores de violencia para darles cada vez más seguridad a nuestros compatriotas. Muchas gracias.